¿Cómo te llamás? Antonio. Antonio va a ser de cámara. ¿Ok? Gracias, Antonio. Ahí. A ver las chicas de acá. Hola, estamos grabando. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión de apertura del ciclo 2014 de la carrera del Ocultor Nacional. En el final destacamos la presencia del licenciado y coordinador de la carrera, Edgardo Pérez Morán. También a los profesores. También a los profesores Ana María Melo, Cristian Minuti y al profesor Héctor Rossi, que desde hoy se incorpora a la carrera. Ahorita del tiempo, a Héctor Rossi, nuestra reciente incorporación. Él es lo que nos da, es un locutor de interusos, es uno de los locutores más famosos por estos momentos. Es un gran profesional y realmente le deseamos lo mejor en su cátedra de locución 3 en este año. Así que le doy el tiempo a él y vos manejás muy bien los tiempos de lo que yo, así que 7 menos 10 menos 5 me da para hacer un cierre. Con eso terminamos. El aplauso para Héctor Rossi. Gracias, de verdad. Escuchaba a Edgardo y también a Pamela. ¿Le podemos dar un aplauso a Pamela? Porque no es fácil pararse delante de mucha gente, leer, tratar de que salga natural lo que uno dice, proyectar la voz como corresponde, hacernos infurciar, la verdad, te salió. Yo si tuviera alguna nota, te pongo un 10. Así nomás te lo digo. Porque la verdad... Ustedes saben que yo estoy muy contento en lo personal. Primero quiero agradecerles a Edgardo, a la Universidad de La Matanza, a todos ustedes, a los alumnos de tercer año que van a ser mis alumnos. Y eso es verdaderamente muy importante para mí. Ya corriendo el ego de lado y hablando desde un lugar humano y sincero. Ustedes saben que yo hace unos años sentí una verdadera necesidad interior de hacer algo por nuestra carrera. Porque el chiste que todos me hacían y a veces nos siguen haciendo y a ustedes les debe pasar... ¿Qué estudiás locución? A ver, hablame como locutor. Pero flaco, hablo como cualquiera con carnet de locutor. No, no, pero la voz de locutor. Y cuando nos gastan... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va a crecer? ¿Bien? A mí no me causaba mucha gracia. En la vida cotidiana me la bancaba. Digo, no me importa, total, yo tengo el carnet y vos no vas a decir... Pero cuando dentro del medio empecé a darme cuenta, y esto sí es una noticia que en su momento para mí fue grave, cuando dentro del medio, la televisión, la publicidad, la radio, empecé a darme cuenta que también tenían ese estereotipo como que los locutores éramos eso y nada más, me empecé a asustar. Me pasó en muchas oportunidades de ir a dar un casting para una publicidad a un estudio de sonido, ¿no? Y lo primero que te dicen es, no, no, la voz de locutor, no. Sacá, sacá el locutor, no, no, muy locutor. Ni había hablado yo. Pero viste, ya enseguida te meten el prejuicio de que uno tiene un tono de voz impostado y a partir de ahí no puede hacer nada más. Y eso es mentira. Me pasó en algún casting, me pasó en la radio. Yo, muchas veces, pensaba, ¿por qué los locutores estamos relegados a ser aquel que, los locutores son las locutoras, no, son más las locutoras, lamentablemente, relegadas a un papel verdaderamente sumiso dentro del medio, donde no pueden expresar ni mostrar absolutamente nada de su personalidad. Y lo único que hacen es decir la hora, la temperatura, cuando el conductor les levanta el dedito y las habilita. Y verdaderamente eso, para mí, lo es comunicar. Si ustedes me preguntan a mí por qué ser locutor, por qué uno elige esta vocación. Y yo creo que nosotros somos locutores. Digo somos porque yo siento que cada uno de los que tiene la vocación tenga o no el carnet ya es locutor. Para mí los locutores somos primero comunicadores. No somos meros lectores de un texto que escribió otro. A ver, lo podemos hacer, pero ahí no se acaba nuestra función. Somos comunicadores porque tenemos algo para contar. Porque si yo les preguntara a cada uno de ustedes por qué eligió esta carrera, seguro hay mil historias espectaculares para escuchar y para poner al aire. Porque verdaderamente cada uno de nosotros sabe por qué. Ese por qué que está bien arraigado a nuestra vocación, a este deseo, de que otros escuchen lo que tenemos para darles. Entonces, yo pienso que ser locutor es dejarle algo a alguien. Para mí ese es el objetivo. Después está bueno que te reconozcan, está bueno que tu voz se escuche por la tele o por la radio, o que incluso tu cara se vea, todo eso está bárbaro. Pero son cosas que vienen del ego, de esto de ser famoso, que en realidad no tienen mucho que ver con nuestra carrera. A ver, ojalá que nos pase a todos, ojalá que a todos les pase, que cada uno pueda crecer, que sea nacional o internacionalmente conocido, pero que el reconocimiento sea la consecuencia de la tarea bien hecha. Y no el objetivo. ¿Se entiende lo que digo? Lo que venga va a venir solo, como la plata. Muchas veces uno hace por la plata, ¿no? Hay una etapa donde, no, no, tengo que ahorrar, hago esto y digo que sea esto, y digo que sea esto otro porque es plata a fin de mes, pero para, 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 para. Para que no es todo. Y si el objetivo es ganar plata, primero, tengo una mala noticia para darles, esto es Argentina. Y después, verdaderamente, aunque ganemos bien, tampoco tiene que ser el objetivo, porque nos empezamos a olvidar de por qué elegimos esto, de que nos está escuchando, y entonces somos mercenarios y no está bueno. Como les decía, el reconocimiento y el dinero, bárbaro, lo que vengan como consecuencia a nuestro talento o a nuestro mensaje, lo que tenemos para decir. Les decía que esto del estereotipo del locutor me empezó a caer mal cuando dentro del medio también estábamos catalogados como que el locutor solamente puede leer o le date, el locutor no va a preguntar bien porque el locutor no sabe preguntar. El locutor es para leer la publicidad. El locutor entra cuando el conductor lo habilita. El locutor es una voz grave, el locutor es una voz impostada que no comunica nada y nos cargan con eso. Por ejemplo, Pichu, Estraneo, que es un gran amigo que trabaja en 5D Fica, hacía hace unos años un personaje dentro de Showmatch que era el locutor. ¿Alguno se acuerda? Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hacía esto todo el tiempo. Y a mí me causaba gracia porque yo decía pará, pará, pará. Nos está, además de ridiculizando, está mostrando en un medio masivo que nosotros somos eso. Y yo sentía, pará, yo no soy eso. A ver, ¿puedo jugar con mi voz? ¿Puedo hacer un montón de cosas? Pero pará, detrás del locutor hay primero una persona que tiene algo para decir. Entonces, vuelvo a esto que es importante. Cuando dentro del medio empezaron a mi cuenta, primero, que teníamos muy poquito lugar como comunicadores, que los locutores estaban relegados a, en Radio AM, hora y temperatura, o informativo, que está bárbaro, pero podemos dar más. O tanda de fútbol, que está buenísimo, yo, más que chiquito, me encanta, pero pará, hay algo más. Que en la tele éramos los que leíamos los PNT y no teníamos nombre. Mirta Legrán, bueno, nadie chifló ni nada. Mirta Legrán decía, hasta hace unos años, señora Nelly, o Trenti, o señora locutora. Y cuando Nelly Trenti quería decir una palabra de más, la, voy a usar un término técnico, si me lo permiten, la cortaba como un churrasco al aire. Y, no, 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 incluso, Mirta estuvo muchos años en América, y yo soy amigo de todos los sonidistas, pedía que le cerrara el micrófono. No. Le hizo una falta de respeto. Así. ¿Cómo? Así. Sí, dijo Mirta. Así, no. Pero, o sea, es gracioso, si lo vemos por la tele. Ahora, cuando nosotros somos los que vamos a trabajar, deja de ser gracioso. Porque es una falta de confianza, si se quiere, o un prejuicio de que somos casi tontos, y que solamente estamos para leer. Bueno, lamentablemente eso pasa en los medios. Pasa en la radio también. ¿Quién escucha FM? Todos escuchamos FM, ¿no? Radios de contenido, por ejemplo, La Metro, Rock and Bob, Bordelín, ¿se escuchan? ¿Cuántos locutores hay que conduzcan, que estén al micrófono como conductores? Bueno, está al aire, pero más o menos. Bernassi es la única locutora, que es referente desde cuando yo estudié, desde el momento en que yo decidí ser locutora, ya hace 16 años. Esto es algo también, que la única referente locutora mujer de la radio sigue siendo Bernassi, lejos de ser un mérito de ella, es una falencia nuestra. Y del medio también. Uno no puede hacer nada si no te dan la oportunidad. Por más que vos seas el más gracioso, que metas los goles con tus remates, que seas como nuestro amigo que llegó tarde y dijo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Alan. Alan nos matamos a risa acá, pero el chiste no te da trabajo. O sea, es... A mí me pasa lo mismo que Alan. Yo cuando estudiaba en el Icel era el cómico. Este... ¡Eso es un carajo! No, no, no. No, Alan no lo conozco. Yo quiero decir... ¿Hacías que te pones vos? No, no es que se entienda que no lo conozco. Simplemente quiero decir... Yo me sentí muy identificado. Me sentí muy identificado. Yo decía lo mismo. En vez de, por ejemplo, arrancaban todos y yo entraba... ¡Hola! ¡Guau! Se reían todos. Y yo decía... ¡Qué bueno! Se encantó. Y después me di cuenta que eso forma parte... Por un lado es algo positivo, Alan, de tu personalidad, que no hay que perder, pero hay que saber mostrar en el lugar indicado, en el momento justo, y con un contenido que la sustente. En publicidad también pasa lo mismo. ¿Cuántos avisos comerciales de la tele o de la radio la voz protagónica es un locutor? A ver, acordémonos de alguno. Que la voz protagónica sea un locutor, no el remate que está fijado por ley que hay que hacer. La voz protagónica. Barili. Bien. Ubi. Pará de contar. Weinreich hace poquito que hizo una campaña de Limoneto, creo que era. Una gaseosa. Salía en todos lados. Es un fenómeno, Sebastián, pero no es locutor. Lalo, bien. Lalo, también. Un histórico como Bernassi. De estos 10 años, hasta como un... Yo voy a... A ver, a subrayar a una colega, amiga, compañera, y para mí una locutora distinta, que es Daniel Gutmann. ¿Puede gustarle o no? Eso ya corre por el terreno de la subjetividad de la opinión, que en realidad importa, pero no tanto como para darse cuenta que la piba te puede gustar o no. ¿Puede gustarnos o no lo que está haciendo ahora? A mí particularmente me parece un desastre el programa de Canal 9. Pero, bueno, ella sabe por qué lo hace. Eso no la mancha a ella como talentosa. Vayan a ver la teatro, se van cason a un stand-up de una hora y media. Entonces yo pensaba, ¿qué pasa? Acá tenemos que hacer algo nosotros. El intruso, gracias a... Primero haberme animado, porque si yo no me hubiera animado, soy el locutor que lo tenés de... Gracias a que primero me animé, a que a Rian le gustó, a que el canal apostó, pudimos darle al locutor en off de la tele un rol que no tenía. Y acá no voy a ser modesto en vano, porque yo sé cuándo comenzó esto, y fui uno de los que lo impulsó. Desde la espontaneidad, desde lo genuino, y desde este mismo sentimiento que yo tenía, que era, para, para, que nosotros somos más que leer un chivo. Podemos interactuar, podemos opinar, podemos reírnos, podemos ser cómicos. El locutor no es solamente un periodista, o un informativista. Eso empezó a cambiar. En la tele empezó a cambiar, los locutores en off, en la tele son todos graciosos, todos son re cómicos. ¿Quién está bueno? A mí me parece que dieron la vuelta de acercarse al televidente y de gastar al que está ahí en cámara. Es un rol. Hay mil, mil roles más. Habrá que buscarlos. Les va a tocar a ustedes. Hacerlo al aire. En radio también está pasando. En publicidad también está pasando. Mariano Chiesa, yo siempre lo nombro, los que no lo conocen, googleen y busquen su trabajo. Es el gran locutor de esta década. El locutor que barrió con el estereotipo de que la voz del locutor es grave y nada más. El locutor que mostró que se puede desarticular la foniatría. Estaba por ahí la foniatra y en realidad, yo no digo que hay que hacerlo mal a propósito. Digo, teniendo la técnica para hacerlo bien, si en el mensaje vale desarmar un poco la articulación para que sea más exportaño, para mí vale, porque comunica y es el objetivo. Bueno, Mariano es la voz de 10, a ver, de 20 comerciales que salen al aire, 15 los hace Mariano. Con su voz hablada, de acá, hablando, jugando con sus tonos de voz, con sus tonos de voces. Mostrando que el locutor es más que una voz grave. Y lo logró. En televisión, otro compañero, amigo y colega que es Leandro, el chino, Leunis, empieza la semana que viene a ser, él no está acá, estamos grabando esto y yo quiero que él lo vea, porque para mí se merece un aplauso, es el primer locutor conductor. ¡Veja, a ver! No es un chiste, no es un detalle menor, que realmente es algo muy importante, es el primer locutor que no tiene otra chapa que sea un locutor de léser que va a conducir en el Bright Time de Telefe a la altura de Tinelli, del Moro y todos los que están al aire que no son locutores. Bueno, el chino va a mostrar, los que ya lo conocen saben cómo es su onda, pero acá va a poder mostrar todo su histrionismo, su buena onda y su espontaneidad que le falta a la tele. Bueno, ojalá que sea el primer y no el último y que nos podamos sumar muchos a él. Si ustedes me preguntan a mí, a mí me gustaría conducir en Telefe, entiendo que todavía no es el momento, que ya va a llegar la propuesta. El otro día estuve en C5N, me invitaron y tuve muchísima repercusión. Les quiero contar también que una buena noticia, no lo pude hacer por una cuestión contractual, pero fui convocado para el programa de Tinelli, para Show Once, para hacer un par de personajes dentro del programa. No se puede porque a veces cuando uno trabaja en la tele tiene una exclusividad que cumplir. Pero bueno, la buena noticia es que nos están mirando. Me toca a mí, me corro, al chino, a cualquiera, a ustedes, a cualquiera, porque para trabajar vamos a tener el carnet. Pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que vamos a tener para mostrar. La actitud al micrófono, nuestra personalidad y ella va a ser mi tarea, si vos me lo permitís, como profe de la opusión del último año de la carrera que es el previo al, como dicen algunos, el cuarto año, que es buscar trabajo. es lo más difícil. Bueno, me va a tocar, ojalá lo podamos cumplir con esto de encontrar en cada uno de los locutores su personalidad, su estilo. Yo siempre uso esta frase, con lo que pueden meter el gol. Porque todos no somos buenos para todo. Ustedes me preguntaron a mí, che, no hay un casting para la voz de Aspen. No, ni voy. No voy. No voy para exponerme a algo que sé que va a haber diez que lo van a hacer mejor. Bueno, lo mismo. Cada uno de nosotros tiene algo individual, único, especial, eso que no tienen los demás. y no hay que mirar tanto para el costado porque nosotros nos olvidamos de que lo más importante somos nosotros mismos en esta carrera. Y no es egoísta, es todo lo contrario, es el amor propio que tenemos que tener a esto. Entonces, siempre nos distraemos mirando a ver qué hace el de al lado, a ver cómo hago yo para estar en el lugar que está el otro y lo que tenemos que ver es qué puedo hacer yo para ser mejor el año que viene y el que viene y el que viene y siempre compararnos con nosotros. El texto me parece importante, era la forma que yo leí para presentarme porque quizá muchos no me conocen y está bien, casi sea. Yo veo esta carrera desde ese lugar, desde el lugar de la vocación, desde la pasión y ojalá que todos podamos pronto estar trabajando de esto que tanto nos gusta. Mi misión es conocerlos y a partir de ahí tratar de sacar lo mejor que cada uno tiene para que no se den los palos que ya me di. Gracias. Gracias. Simplemente un cierre ahora. Quiero agradecerte, Héctor, también a los profesores que están presentes hoy, Silvana Grano, de Fonietaría 3, de Cinco Progresión, gracias a Cristian Miritti, profesor de inglés, en el primer año, a María Melo que estaba por ahí y gracias a ustedes. Quiero destacar que este año se incorporaron 50 nuevos alumnos al primer año de la carrera, así que un aplauso para él. ¡Bravo! Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.